Mi fortuna y voy a hacerlo contra Tristana La chica coet Tiene el Orlando No tiene ese coete, no tiene ese coete puesto Vamos a ver, viene el segundo duelo Saludos a todos Y buenas noches, bienvenidos, vamos a arrancar Ya estamos en el abismo, lo lamento, vamos a ver Que trae la gente, que trae Rodox Y Orlando, saludos a Rodox Hasta donde, que? Avenida Perú Y saludos Orlando, hasta allá, hasta la gran Chorrera, casi tocando Capira Vamos a ver, se viene el segundo Ahí vienen a comprar, vamos a ver Bueno, no han comprado nada Vamos a ver Orlando trae puro galleta Y si Rodox, cada uno viene con su galleta Vienen con hambre, vienen con hambre, se viene El segundo duelo de la jornada Dice mi fortuna Ahí se fue Mi fortuna compró, bueno, los dos compró Carca de mediodía, vamos a ver Se acerca la arena Vamos a ver, viene carca de mediodía Y la poción de vida Y si Rodox, bueno, viene con la misma compra Viene con la misma compra Cada uno, recuerden Cada suscripción Y cada big donado en esta transmisión Es parte de los premios Vamos a ver Allá si Rodox Allá viene con la W Orlando salta Se escapa y le pone la bomba Le pone la granada Explota Oye, vinieron con todo A darse el golpe Sin contemplación Orlando contra Rodox Se tienen ganas Este es un duelo Un duelo Un duelo Dicen por ahí que son cuñados No sabemos si es verdad Si Rodox toma Da vuelta a la torre Sintió que Orlando Fue un poco agresivo Se queda ahí Se queda ahí En el muro Orlando empieza a farmear Si Rodox mide Allá desalta la W Otra vez Se lo va a llevar La primera sangre Récord en la liga A minuto y dos Se le pone la primera muerte Hay que poner esto Minuto y dos Se la primera muerte Oh Ya vamos por aquí Minuto y dos Se la primera muerte Orlando parece que le estudió Vio las videos De De Si Rodox Contra Oscar Empieza a pegar la torre Si Rodox Trata de remontar Orlando Le quita el invicto Le saca rápidamente En los primeros dos minutos Le saca la primera sangre Ya le saca 300 Oro en el marcador Ahí vamos a ver Le pega la torre La tiene octavo Vamos a ver Si Rodox trata Que el comete Arcando Como que no le está funcionando Se cura Orlando Le pone Allá la E Vamos a ver Orlando Oye vino agresivo Tryhard Modo tryhard Si Orlando Está avanzando Empieza a farmear Si Rodox Da vuelta Ya su nivel Está contra la pared Le sacan casi 400 En el marcador de oro Si Rodox le pone la W Y se regresa Ya le pone Vamos a si Rodox con la E Orlando con todo Nivel 6 Ya tiene la ult La R Que pone la hombre Y lo echa más atrás Vamos a ver Sigue la acción Orlando Luce agresividad Si Rodox da vuelta Si Rodox da vuelta Con todo Está contra la pared Ya le sacaron una kill En el menos de dos minutos Orlando sigue farmeando El marcador le farmea 400 euros Le saca Si Rodox farmea Ahora está contra la pared Una kill Rápidamente El principio del partido Oye Compleo Orlando Orlando da vuelta Si Rodox No hay curación No hay sanación Se le escapa Y vemos ahí Ahí va Orlando Salta otra vez Oye Sale Rodox gullenta Bucasa nació Pero estaba lleno de vida Pero no tiene manás No tiene manás Mientras tanto Hay al Tristana Con todo su otro nivel 7 a 6 Ahí está la R Farmeadora Oye Le pone la W No tenía el comandante arcano Falú Alberto Kerman Bienvenido Alberto Estamos en la liga La 1 vs 1 Primera La segunda jornada Primera versión Si te has interesado Te esperamos Te esperamos En la segunda versión Que es un 2 contra 2 Si tienes una parada Te puedes apuntar Puedes seguir En la respuesta de Twitter Que anunciamos esto Mientras tanto Tenemos así Rodox contra la pared Acecha Es como un tiburón Orlando Le pega a la torre Se le atiende a la mitad Rodox ni siquiera Le ha acariciado la torre Allá cura Orlando Rodox sigue Trata Y se regresa Oye Pero que le pasa Si Rodox Que le pasa Si Rodox Oye Me está Orlando Nivel 8 Si le pone Comandante arcano Pero Orlando No ha comprado No ha comprado nada Tenemos acá Si Rodox Todavía no La primera muerte Fue tan rápida Que no la alcanzó Para comprar Tenemos a Orlando Sin pociones Sin pociones ya Roxy tiene Poción de vida Bebe La poción Para recuperar La poción de vida Creo que tiene para ver Tiene dos todavía No ha usado ninguna Orlando Sin comprar adicional Tiene la aquí Tiene 400 de oro adicional Sigue farmeando Si Rodox Sigue dando vueltas Allá le pone La E Allá Tristana Toma distancia Sigue la acción Marcador de oro Favorece Le recorta 100 300 A favor de Orlando No creo que no se va a inmolar Con la torre No se va a inmolar Contra la torre Sigue la acción Si Rodox Dando vuelta Ahora si Nivelando Ambos nivel 8 Si Rodox Empieza a farmear Orlando Empieza a parar A mitad de vida Orlando Empieza a recuperar un poco A gran 1 vs 1 Liga Valor Y saludos A mi prometida Hasta allá Está Boquerón La mera Mera Bumbú Mientras nosotros Regresamos a la Calabimo Lo lamento Si Rodox Sigue farmeando Orlando Va a recuperar vida Recupera nivel 9 Si Rodox Nivel 8 Le saco una ventaja Todavía 400 de oro Un nivel Sin volver a comprar Orlando Que viene con Lluvia de espada Por lo que veo Y Si Rodox Viene con Cometo Arcano Allá pone la blue Le empieza a pegar No le pone la granada Si Rodox Que se lo quiere llevar Oye Esto es Trailer Vamos a verle Vamos a ver Cae Orlando Como un soldado De una guerra Frontal A la torre Pero cae muerto Si Rodox Empieza a farmear Recuerde la siguiente jornada El próximo lunes Barbie Marvin Marvin Tienes juego extra Al final Marvin Tienes juego extra Al final No te preocupes El que quede libre El que tenga ganas De luchar El segundo No lo va contra ti Vamos a ver Saludos Alberto Bienvenido Allá si Rodox Pero no toca la torre Viene Tristana Viene con Mata Mata Crack Una daga Y unas botas Pero viene con todo Si Rodox Trata la torre De dejar la mitad de vida Creo que va a ponerla De la torre Vamos a verle Ponele como la de Con el comandante arcano No le pone la lluvia La lluvia de balas No lo logra Hacer daño Ya le pone como Una sobadita Nada mal Si Rodox Que corre Trae su minio Se va a dar la vuelta La torre Va a regresar Toma vida Pero si Rodox No tiene compras Solo tiene El El Carcac De mediodía Eso no le va a alcanzar Contra un Atacraque Vemos a Tristana Limpiando la torre Vamos a ver Tristana Da vuelta Orlando Que todo el mundo Pensaba que venía Contra que Le pega la torre Parece que se lo va a llevar Si Rodox Da vuelta Cintrana Que escapa Oye Ya tiene la torre Tiene la torre Menos en la mitad De la vida Falta poco Orlando Se lo puede llevar Rápidamente Tristana En control de la partida Vamos a ver Ya le pone la lluvia De balas Pero Tristana Es como que no Como si fuera una caricia Como si fuera Ahí una sobadita El puti De la cara No le pasa nada Vamos a ver Sigue farmeando Orlando Le saca Exactamente 100 de oro 100 de oro Nada más Si Rodox Recorta la ventaja 400 de oro La ponen 100 Nada más Buena trabajo Para Sir Rodox Pero tiene que hacer algo más La torre La tiene a mitad A un octavo de vida Acecha a Tristana Es como un tiburón Orlando Si Ya Tristana Tiene un matacraken Si Rodox No tiene nada Solo la primera compra Acecha a Tristana Vamos a ver Le avanza con el niño Le pone la R Falla a Tristana Acecha a la izquierda Un minuto De la cintura Allá Mantumado Vamos a ver Segunda Kill Para Orlando Que pone Tanto Saúro Se puede acabar Aquí rápidamente Vamos a ver Avanza Orlando Hacia la torre Vamos a ver Allá Acey Rodox Un invocador Ha abandonado la partida Y se acabó